Seguimos trabajando. Bueno, eso es un plan incluir que nos habían dado hace dos años atrás. Hicimos una parte y dejamos para hacer otro trabajo. Y bueno, ahora empezamos de nuevo porque tenemos que terminar esa obra y poder concretar el terminado de las calles. Después nos faltan cordones cunetas que quedarían de a una cuadra, son seis cuadras, de a una cuadra falta el cordón cuneta que también vamos a seguir por ahí. Entonces quedaría el pueblo casi en la totalidad con cordón cuneta y con caminos de piedra, por supuesto, todo empedradito. Así que bien, pero el hijo va a quedar. ¿Cuántas cuadras aproximadamente son las que faltan para tener el 100% de la comuna con cordón cuneta? Y faltar, faltarán más o menos seis cuadras, más o menos. De una cuadra, seis. Así que bueno, ir terminando con los proyectos ya que nos habían dado y bueno, y seguir por los que hemos pedido. Así que vamos a ver. ¿Qué tienen en mente? Bueno, obviamente para seguir mejorando el pueblo, algunos proyectos por presentar. Bueno, nosotros teníamos pedido, que lo pedimos en el 2023, el tapado del desagüe de Lisandro de la Torre, que queríamos continuar con la vereda del ferrocarril. La nueva gestión nos llamó porque ya era un proyecto que estaba aprobado. Así que ahora estamos en trata activa de ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar. Si ellos nos dan el trabajo, la mano, el material para nosotros hacer la mano de obra. Así que bueno, la semana que viene me voy a Santa Fe para ver de qué manera podemos concretar esa linda obra, porque va a quedar muy lindo tapado el desagüe. Bueno, en su momento, a principio de año, habían dicho que no se iba a entregar dinero para realizar obras en los distintos pueblos, en las distintas comunas. ¿Cómo lo vienen viviendo la parte del 2024 que ya llevamos transitada aquí en Aldao? Y mirá, el proyecto nuevo que hemos presentado todavía no nos han llamado ni nos dieron una respuesta. Hemos presentado por la palaza pública y para poder terminar la ciclovía hasta acá está el pueblo para que quede conectado Aldao con Barrio Pampa, porque no sé si vamos a poder llegar hasta Puerto San Martín. Esos dos proyectos no tenemos novedades, pero como el tapado del desagüe, Lisandro de la Torre, ya era algo que estaba aprobado, entonces nos llamaron para ver de qué manera podíamos concretar esa obra. Además de ese, ¿había algún otro proyecto que ya tenían presentado y que lo pudieron concretar este año? No, no, no. A ver, presentado teníamos un montón, como en Elenosa teníamos Las Cloacas, que bueno, vamos a ver si ahora me dieron un contacto para ver si podemos ir a Santa Fe, que nos den desde Santa Fe la terminación o poder empezar con Las Cloacas. Así que bueno, eso es una gestión que vamos a arrancar ya desde el mes que viene. Bueno, plaza pública ya teníamos también pedida, esa la dimos de baja y la pedimos en Santa Fe. Y bueno, después tenemos el iluminado sobre la ruta 18S, que eso también ya lo estuvimos hablando con vialidad provincial. Y bueno, tocando todo lo que tenemos presentado la gestión anterior y ver si podemos concretar los dos nuevos que pedimos este año.